Giraba Pavone desde la esquina en favor de Vélez, ahora la chance de Liniers con este tiro de esquina está jugada Este córner y esta posibilidad, Olave ordena, Belgrano defiende, Vélez va, está en el área Cubero También están Caraglio y Pavone con ganas de lastimar, primer palo gana Belgrano, el juego aéreo Es casi impenetrable el equipo celeste, entrega Somoza, dejó al costado, la baja Roloni, quiere meter el centro La jugó por abajo para Romero, se junta este escubero, se metió en el área Poroto El balón le queda para el remate y está la chance, sí, Olave, el rebote, gol de Vélez ¡Gol! 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 ¡De Vélez, gol! De Vélez Arfiel, juguero, juguero, le gritan, pero el que la empujó finalmente, el que estaba para meter el último empujoncito hacia el área Creo que fue amor, estaba Pellerano, todos buscan una pantalla, todos se preguntan quién fue Un lío bárbaro en el área y apareció la definición finalmente de amor Tanto hablamos de él, el amor está en Liniers, en el día de la poesía Apareció Emiliano, el rey del amor Emiliano, amor, para que todo Vélez disfrute Eleve, esboce una sonrisa esta tarde Aquí, en el barrio de Villalubro, en el José Amalfitani ¡Gana Vélez! Gana 1 a 0, 25 minutos Emiliano, amor, love, love, love Y la gente le aplaude a Cubero porque fue el Porotos quien ganó la jugada Quien le dio el pase atrás para que Cabral disparara al arco, tapó muy bien Olave, otra vez le ganaba el duelo a Olave Y en el rebote le quedó amor, que le definió, le pegó también al primer palo Medio que se desvía la pelota entre los defensores de Granos de Córdoba Y es amor, sí El pibe de Vélez, quien marca, quien consigue el primer tanto en esta tarde ¿Dónde? Se había quedado un poco el Fortín ¿Dónde? Se animaba un poco más el conjunto visitante Pero es amor, y como decía el redactor Tanto hablamos del amor, que apareció Emiliano Sí, el central de Vélez, el juvenil, el canterano Para poner el 1 a 0 parcial No merece Vélez, no, porque estaba parejo el partido Pero qué le importa, el amor es más fuerte, Lentini Pero el amor es más fuerte Hoy me animo, me estoy animando Sí, un poquito, lo conté yo Pero me animo con lo que tiene en ese tonito Como... no me animo con uno, con voz ronca Por ejemplo Lo sigue ganando Vélez 1 a 0 Ya tenemos 20 minutos En Villaluro y Belgrano va Una buena posibilidad de entrar en el área ¡Y ya está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Márquez! ¡Gol! De Belgrano de Córdoba Fernando Márquez apareció en el área 21 Lo empata la Vélez, lo empata el Pirata Deja Mudo Liniers Apareció Márquez y Belgrano Empata el juego Aquí apareció el cuarteto de Márquez Para que Belgrano de Córdoba Se lleve un punto a Villaluro Ahora ese empate Para el equipo del ruso Sielinski Está vivo el Pirata 1 a 1 Vélez y Belgrano Lo empató Márquez Y Rigoni le había ganado En la jugada anterior La espalda a Grillo Medio que los centrales de Vélez No defendieron bien Tampoco Sosa Y en la siguiente jugada Otra vez Desborde de Rigoni Centro atrás Y apareció Márquez Solo que la tocó Ante la salida de Sosa Definió Barba al número 9 Miren si no le salió el cambio A Sielinski Se la jugó por él Y el 9 Le responde con este empate 1 a 1 Ahora Liniers Se armó el partido Tiro de esquina Aquí volvemos a Liniers Porque hay un tiro de esquina Para Belgrano ¿En dónde? Se viene el segundo Sí En la esquina de Frigorífico Entre todos Lo hacen rápido Belgrano va Y está mejor que Vélez A esta altura El remate Sosa El rebote Gol de Belgrano Gol Escudero Gol De Belgrano de Córdoba Escudero El grandote Y ahora Gelío armó Sergio Escudero Empujó esa pelota Al gol Y Belgrano El pirata Se baila Su mejor cuarteto Le pone rock Le mezcla Rock Algo de Fernet Y un golpe Técnico de Escudero Un golpe al pecho Un golpe al mentón Siguió Y ahí está Belgrano Para ganar el Liniers Para darlo vuelta Para hacer estéril El esfuerzo de Sosa Belgrano Por el importante Sergio Escudero Le gana 2 a 1 El Liniers A Vélez 28 minutos 2 a 1 Gana la B Lo mal que le hizo el gol A Vélez El gol primero Lo mal que le hizo el gol De Márquez Le hizo mal Le hizo peso Imagínense en este gol De Escudero Otra vez Marcó mal La defensa de Vélez Esta vez Se durmieron En un tiro de esquina Quedó una pelota ahí Primero remató Creo que fue Óbolo Tapó el arquero Y en el rebote Quedó solo Escudero Que lo único que hizo Fue empujarla Aparecieron dos hombres Solo de Belgrano En el primero Cuando remató Óbolo Tapó bien el arquero En el rebote Y claro No pudo hacer nada Sosa Nadie marcaba Ni los defensores Ni los volantes Aprovechó Una distracción Aprovechó ese tiro De esquina Y Belgrano Ahora le está ganando Dos a una Vélez Agua helada Acá Sí, sí, sí Escucha el silencio Pero es tremendo